Cuando respondemos a su dirección, aceptamos su mandato y nos unimos a él para alcanzar a las personas perdidas para su reino. Y para esto se requiere sacrificio. Aunque nuestros sacrificios nunca pueden compararse de ninguna manera con los de Jesús, el ministerio ganador de almas también es para nosotros un salto de fe. Nos lleva fuera de nuestras zonas de confort, a aguas desconocidas. Y a veces nuestro Señor nos llama a hacer sacrificios, pero las alegrías que ofrece son mucho mayores. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto se encuentra en Filipenses 2, del 5 al 7. ¿Estás listo para un estudio más de la Biblia? Yo sí. Te invito a que vayas por tu Biblia, a que le digas a tus amigos o a tu mamá o a tu papá que están cerca de tuyo o a tus familiares que se acerquen para tener este estudio de la Biblia. Gracias por estar con nosotros a través de todas estas semanas y que el Señor te bendiga en este último estudio. ¿Listo? ¡Qué bueno que sigues con nosotros! Estamos listos para finalizar esta temporada con nuestro último estudio de la Biblia. Gracias chicos por estar aquí conmigo. Ha sido un honor haber trabajado con ustedes. He aprendido muchísimo. No sé cómo ustedes se sienten. Muy contentos, muy agradecidos por la oportunidad y sé que todos salimos de esta experiencia con una vida espiritual mucho más desarrollada y es algo muy hermoso. Gracias a todos ustedes. Feliz de haber aprendido más de Jesús y con la necesidad de parecernos un poquito más a Jesús. Así es. Yo agradezco a Dios mucho porque nos ha dado esta oportunidad de poder compartir las experiencias, nuestras propias historias que sirven de testimonio para nosotros y los que nos están escuchando. Y creo que va a ser de mucho beneficio de crecimiento espiritual para las personas que nos están escuchando. Eso espero yo también. Pero antes de empezar este estudio, quiero pedirle a Miguel que nos guíe en oración. Claro que sí. Inclinemos el rostro para orar. Padre Santo, a medida que empezamos nuestro estudio, nuestro último estudio de esta temporada, pedimos que tú estés presente, que sea de mucho beneficio para las personas que están escuchando y para nosotros también y salgamos con un corazón cambiado. En tu nombre lo pedimos y agradecemos. Amén. 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 Bueno, ahora sí empecemos con este estudio. Pero antes quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo o dónde o de qué manera aprendieron a ser quienes son hoy? Yo siento que en mi hogar. En mi hogar mis padres han tenido mucho que ver con eso, las experiencias que me han tocado vivir. Y creo que una de las cosas que más ha forjado mi carácter ha sido, pues, viví mitad de lo que me ha tocado vivir hasta ahorita en Asia y ver otras culturas, otras perspectivas, en todo eso, pues, cambia la perspectiva de uno y ayuda a apreciarlos a todos y saber que hay una misión que cumplir y a saber que tenemos mucho trabajo por hacer. Así es. ¿Alguien más? Yo, por ejemplo, ahora, pues, como ustedes saben, trabajo como profesor y yo pensando, ¿quiénes fueron los que me inculcaron a llegar a hacer esto? Fueron mis padres. Mi mamá es maestra, mi papá también da clases. Los profesores que tuve en la universidad fueron como los modelos que yo tuve que seguir para ir aprendiendo cositas pequeñas, ganando más experiencia y ahora puedo ser profesor, ¿no? Y en eso es lo que estoy trabajando al 100% estos días. Gloria a Dios, excelente. Así es. Pues, creo que en mi experiencia ha habido un triángulo, la base, que, pues, fue mi casa, mis papás, mi mamá, mi papá. Parte de ese triángulo, pues, la iglesia. Creo que la iglesia te fomenta un poco a aprender cosas y va construyendo quien va haciendo. Y finalmente la escuela, ¿verdad? Que doy gracias a Dios que, pues, esta universidad ha terminado o, bueno, seguiré aprendiendo y seguiré creciendo, ¿no? Pero ha hecho como que esa parte especial o esa creación al final o ponerle ese punto especial que necesitaba. Y, pues, fue eso como hasta ahorita, ¿quién soy? Gloria a Dios. Y sí, somos gracias a Dios y gracias a diferentes factores a quienes somos hoy. Pero vi, escuché un factor en común que era la familia, los padres, el hogar, ¿verdad? ¿Qué sentirían ustedes si fueran igualitos, idénticos a sus padres? Porque no somos iguales a ellos, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si, qué pasaría si sí fuéramos iguales? Yo creo que no volveríamos a, tal vez, hacer lo mismo, ¿no? Yo sé que todos somos con, tenemos dificultades, tenemos algunas cosas que no lo hacemos bien. Entonces, nuestros padres tal vez fueron nuestros modelos, pero hay cosas que nosotros tal vez no nos gustaron o ellos no lo supieron hacer de la mejor manera. Entonces, nos sirve de experiencia para que nosotros podamos mejorar esas cositas que no las hacemos bien, ¿no? Así es, y fuimos aprendiendo con las experiencias y todo quienes somos ahora nosotros. Pero déjenme decirles algo muy maravilloso, que Jesús, cuando Él llegó aquí a la tierra, Él fue igual a como era en el cielo. Es algo que es un poco difícil de entender, ¿verdad? Pero Él fue igual a como Él era en el cielo aquí en la tierra. Y de esto se trata este estudio, de cómo Él dejó todo en el cielo. Es como si ustedes fueran, imagínense, ser hijos de la realeza o hijos de un gran negociante y tuvieran todas las oportunidades del mundo y que te dieran a escoger dejar todo eso a un lado e ir a vivir en un pueblito de Nepal, en las montañas, donde no hay señal, donde viven en sus casitas, donde hay frío. ¿Ustedes lo harían? ¿O con qué razón? Bueno, eso fue lo que Jesús hizo. Él dejó todo por amor por nosotros. Y hay un ejemplo muy bonito que se encuentra en el versículo de Filipenses 2, 5 al 11. Hay un versículo clave. Profesor Misa, usted lo tiene, ¿verdad? Está muy bonito, Filipenses 2, 5 al 11. Pero hay un versículo clave ahí. El versículo clave creo que aquí es en el 7, donde dice que si no se despojó, hablando de Jesús, el Hijo de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. O sea, nosotros. O sea, dejó, imagínense, el Hijo de Dios, o sea, tenía demasiado poder. Dejó todo lo que él tenía para venir a esa tierra lleno de pecado, de dificultades y mezclarse con nosotros. Pero él tenía un propósito especial. Él quería relacionarse con nosotros para compartir ese mensaje de salvación. Así es. Y hay una traducción de esta frase que dice, se despojó a sí mismo. Y en griego la palabra es, Miguel y Martito, ustedes tienen un ejemplo con las tazas, ¿verdad? Muy interesante. ¿Cómo nos explican esta traducción? Sería más que nada, es el equivalente a está aquí y entonces al despojarse se vacía. Y aquí ahora va a un nuevo lugar. Entonces es el vaciar, esa acción de vaciar y ponerse como todo en otro lugar. Exactamente. Y esa es la traducción en efecto en griego que es vaciarse. Jesús voluntariamente se vació, dejó todo. O sea, él llegó aquí como un auge en blanco para poder dar, para poder crear una historia nueva. No solamente una historia que marcó al mundo, sino una historia que es transformada en nuestros corazones día a día. Y el versículo 8 menciona humillándose a sí mismo. Así es. Es hizo, lo hermoso de esto es lo siguiente, que mencionabas el ejemplo de la realeza. Me imagino yo, pues él es el rey de reyes. Y yo pienso que un rey que es amoroso y ama a su pueblo y quiere lo mejor para ellos, si ve que hay una manera de salvarlos, una manera de hacer que tengan una mejor vida, de todo eso, él pues haría eso. Y eso requería una humillación, un vaciarse todo para poder venir, vivir aquí, a enseñarnos, porque toda esta lección y repaso hemos visto cómo es que a través de la palabra, su mismo ejemplo ha sido una manera de enseñarnos cómo testificar, cómo vivir, cómo hablar, cómo todo eso. Y entonces es una humillación, pero muy respetuosa, una humillación digna de respeto, una humillación digna de loor y de alabanza que solamente él pudo hacer. Y es que algo interesante, Denise, perdona, es que dice que se despojó voluntariamente, ¿verdad? Nosotros a veces voluntariamente no queremos hacer muchas cosas, sino somos obligados. Y al hacerlo voluntariamente y despojarse, y en vez de que le sirvieran, él vino a servir. Creo que de eso también nos habla el cuando nosotros aprendemos a seguir a Jesús, aprendemos a amar como Jesús, o aprendemos a servir como Jesús, o deberíamos aprender a hacerlo, ¿no? Porque él teniendo todo el poder, toda la gloria, todo el cielo a su disposición, dejó todo para venir a esa tierra y servir. Entonces, cuanto más nosotros que somos seres humanos, que necesitamos transformar nuestro corazón, pues deberíamos también hacer esa combinación de amor con servicio hacia los demás. Así es. Y todo lo que ustedes estaban diciendo se encuentra en un ejemplo maravilloso que es el de Pablo. Hay una historia en la Biblia que explica todo lo que hizo Pablo. Y en lecciones pasadas aprendimos que lo que él hizo fue a base de amor, ¿verdad? Lo que él hizo fue despojarse de sí mismo y convertirse en alguien nuevo. Y si alguien me puede ayudar a leer Hechos 9, versículos del 3 al 6, cuenta el propósito que Dios tenía para Pablo, lo que él era y lo que él tenía que hacer. Así es. Y dicen, Hechos 9, versículo 3, dice, Pero yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¡Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, y allí se te dirá lo que debes de hacer. Ok, vamos introduciendo entonces el tema de transformación por amor que tuvo Pablo, y después en nuestra segunda parte vamos a ver otro ejemplo. Pero la pregunta que responde estos versículos es, ¿Cómo revelan estos versículos que Jesús tenía un propósito divino para la vida de Pablo? ¿Alguien me puede dar alguna curiosidad de la vida de Pablo? Yo siento que Pablo estaba viviendo una vida de cierta manera, como aprendimos en la vez pasada, que una vida antes de Jesús, aunque él se profesaba, estaba sirviendo a Jesús, aunque él se profesaba, estaba teniendo una relación con Él, necesitaba un encuentro verdadero, necesitaba un encuentro verdadero con Él, y una vez Jesús lo busca, Jesús otra vez se humilla, Dios se humilla y hace el primer paso. Normalmente si vemos cómo eran las religiones en este momento, en las civilizaciones, eran las personas tratando de servir primero a Dios, tratar de aplacar su ira, tratar de hacerlo sentir bien, o ir ellos primero, pero aquí vemos a Dios tomando el primer paso, diciéndole, ¿por qué me persigues? ¿Me estás haciendo daño? ¿Por qué? ¿Me estás atacando? ¿Por qué? Ve y te voy a mostrar qué es lo que de verdad tienes que hacer. Y es que algo interesante es que ya había, ya había, bueno, ya había escuchado de Jesús, ya tenía tiempito que escuchaba, pero lo importante es no solo escuchar o saber que existe un Dios, sino es comprometerse con Dios, ¿no? Porque si lo llevamos a la vida de nosotros, ¿verdad? Pues ni modo que tú digas, oh, sí, tengo un esposo, tengo una esposa, tengo un novio, sí, por ahí anda, pero no te comprometes con Él, no sabes de Él, no haces trabajos en equipo y demás, pues sí, lo conozco, sé que ahí está, ¿no? Entonces era algo similar que pasaba. Tenía que ver un encuentro divino propiciado por el mismo Dios para que entonces se comprometiera Pablo con Cristo. Y acabas de dar frases claves que vamos a ver en la segunda parte de compromiso, ¿no? Ese compromiso de amor que tanto Pablo hacia Dios y Dios hacia Pablo tuvieron, ¿verdad? Antes de continuar, quiero lanzar una pregunta al experto que nos va a dar introducción a nuestro siguiente punto, que dice, ¿qué pregunta le hizo Jesús a Pedro tres veces y cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Por qué Jesús le hizo a Pedro esta pregunta en particular tres veces? En un momento volvemos. Bueno, la pregunta era si lo amaba. Era una gran pregunta con un significado muy profundo. Y esta pregunta se le dijo tres veces. Ahí quedó registrado en San Juan 21, del 15 al 19. Tres veces le pregunta si lo ama, tres veces le contesta. Y esto tiene una correspondencia con las tres veces que Pedro lo negó. Entonces podemos encontrar aquí, en el hecho de que Jesús preguntara tres veces, una restauración, una certeza que Pedro debía tener de que aunque él negó a su maestro y lo hizo en tres ocasiones, de una manera muy vergonzosa y frustrante para su vida espiritual, ahora el Señor lo encuentra y tres veces le pregunta lo mismo, como dándole a entender que necesitaba respaldarlo, necesitaba vindicarlo, necesitaba redimirlo y que él tuviera una certeza plena de su salvación, de su relación con Dios. Y no solamente eso, pero al final, en el versículo número 17, dice, Señor, Tú sabes todas las cosas, Tú sabes que te amo, dicele Jesús, apacienta mis ovejas. La seguridad de que podía usarlo. Esto es extraordinario porque no importa cuán bajo había caído Pedro al negar a su maestro y hacerlo en repetidas ocasiones, sino que ahora el Señor lo restaura y endosa su ministerio y lo envía con la certeza de que está listo para hacer un trabajo en favor de Él. Yo creo que nosotros, aunque hayamos caído, aunque nos hayamos equivocado, aunque hayamos tropezado con alguna cosa, podemos tener certeza, no solamente del perdón de Dios, sino que Él puede usarnos también para su honra y para su gloria. Que el Señor lo bendiga. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias al experto por habernos respondido esta pregunta y haber profundizado un poquito más y también por habernos ayudado durante este trimestre. Y bueno, aprendimos un poquito más de Pedro, de cómo él le costó un poco, que tuvo una experiencia un poco difícil con Jesús, que era su mejor amigo. Y pues aprendimos que él no se despojó por completo, ¿verdad? Y me gustaría saber si tienen algún ejemplo de la vida actual de alguien que no se despoja, alguien que no se vacía completamente. Claro, en el área de la salud, por ejemplo, si pensamos en un paciente que va al hospital para que el médico lo pueda atender, creo que es necesario que la persona tiene que entregarse totalmente al tratamiento que le va a ofrecer el médico. Quiere decir que tengo que hacer caso a los días que tengo que estar en reposo, si me tengo que internar, si hay una dosis de pastillas que tengo que tomar, cumplir lo que me dicen. Si yo fallara en alguno de esos aspectos, pues no tendría ese compromiso total, esa entrega a lo que me está diciendo el médico para que yo me pueda restaurar, renovar de mi enfermedad. Y yo siento lo siguiente, con esos dos ejemplos que se han dado, de Pedro y del doctor. Uno va al doctor, ¿verdad? Uno va y toma la cita, y le dan el regalo, y uno decide si hacer o no. Pedro estaba todo el tiempo con Jesús. Todo el tiempo con Jesús. Y uno a veces se pone a pensar, ¿por qué, si estaba con Jesús, hizo eso? ¿O por qué Judas, si estaba con Jesús, dormía con él, comía con él, hablaba con él todos los días, ¿cómo es que pudo hacer eso? Pero hay una cita que dice que Judas no pudo hacer esa transformación, como los discípulos, ese cambio en él, porque jamás se dio por completo a la gracia de Dios. Jesús nunca quiso entregar su vida por completo a ese cambio. Entonces, uno puede ir a la iglesia, uno puede estar activo, uno puede estar aquí compartiendo la lección, uno puede estar haciendo todo, pero si su corazón no está verdaderamente entregado al Padre, va a ser como Judas, va a ser como Pedro, que caemos, que lo negamos, y eso de negación es algo muy fuerte, es algo muy, muy, muy doloroso, que después Pablo nos dice que no nos podemos avergonzar del Evangelio, porque uno tiene que estar siempre dispuesto a predicar cuando uno verdaderamente ama a Dios. Así es, a esto me gusta llamarle la falla del compromiso total a la vida eterna. Él no logró, como dice Judas, no logró hacer este compromiso de amor, como hemos estado aprendiendo en este estudio, que es un compromiso basado en el amor, ¿por qué? Porque un amor, decía aquí el estudio, que un amor divino, el amor divino, o el amor del cielo, o el amor espiritual, es un amor activo, ¿verdad? Es un amor que está dando constantemente, en el que estás haciendo algo. ¿Por qué? Porque si tú amas a alguien, pues no le dices, ah, te amo, y ya. Haces cosas, no sé si quieran darme algún ejemplo de alguna relación, ya sea padre-hijo, o pareja, de cómo muestras ese amor activo. Siento que cada relación tiene una manera diferente de mostrar ese amor activo, ¿no? Un padre proveyendo para su hijo. En una relación, siento que, es más como de tratar de hacerte feliz, tratar de esto, y la relación de Dios con nosotros es una combinación de todas, de las mejores partes de cada una. Él provee por nosotros, Él trata, dice, si yo cuido de las aves, también cuidadere de ti, pero también trata de hacernos felices. Uno cuando está en una relación a distancia, trata de buscar todo momento para hablar con la persona, o trata de buscar maneras de mandarle algo, un detalle, o hacer un momento especial, o tener esas citas a distancia, como normalmente, y creo que muchos están teniendo ahora por todo lo que ha pasado. Entonces, cuando estamos en una relación con Jesús, con Dios, tratamos de buscar momentos para hablar con Él, tratamos de mantenerlo siempre presente en nuestra mente, como están esas personas especiales, tratamos de que todas nuestras actividades giren en torno a Él, y si nosotros, y cómo saber esto, si nosotros miramos al final de nuestro día y vemos, ok, ¿qué hice hoy? Dice tal, y tal, y tal, y tal cosa. ¿Cuántas de esas estaban, eran cosas gratas para Dios? ¿Cuántas de esas eran un servicio para Él? Y si esas eran de servicio, ¿cuántas de ellas las hice de corazón? Es una pregunta que nos tendríamos que hacer porque son cosas que, nos preguntamos con las relaciones que tenemos, y es algo que también tenemos que hacer con nuestra relación con Dios. ¿Qué es? A veces tenés ese compromiso, pensando lo que decía Miguel, ¿por qué sí convivía tanto con Él? Hicieron esto, ¿no? Pero es que el compromiso nos hace hacer cosas aunque no las querramos hacer. Por ejemplo, tengo el compromiso de ir a la escuela. A veces no quiero ir, pero es necesario que vaya. Entonces, ¿pero qué me mueve a ir a la escuela? Bueno, pues el amor de que yo tenga una profesión. O sea, al final de ese compromiso, siento que el motor esencial es el amor. Que dentro de ese compromiso hay sacrificios, hay responsabilidad de exigencias. Y a mí me gusta definir la responsabilidad como lo que se tiene que hacer en el momento que se debe hacer, se quiera o no se quiera hacer. Pero al final, sabes que lo vas a hacer porque estás movido por el amor. Entonces, el compromiso hace como un sello de sí, voy a estar contigo. Entonces, a veces, muchas personas no queremos hacer ese compromiso. Pedro quizá no quería en ese momento hacer el compromiso porque sabía que te iba a mover o te mueve de tu punto de confort, de tu zona donde ya sé qué va a pasar. Así es. Y quizás Pedro no estaba totalmente sellado, como dices tú. No estaba completamente sellado con este sello de amor. O quizás, era necesario que Pedro pasara por esta experiencia para que él pudiera entender en el futuro o pudiera empatizar o pudiera comunicar el mensaje que era el amar a Jesús 100% con este compromiso total. Exactamente. Y pensando ahora en nosotros, creo que esos momentos difíciles como que pasó Pedro, creo que Dios a veces permite en nuestras vidas que pasen esos momentos difíciles para que nosotros podamos también acercarnos a Él. Así es. Y ver si verdaderamente tuvimos esa transformación y aceptamos a Dios. A veces la vida es muy fácil, tenemos alegrías, todo nos va bien. Pero cuando llega un momento difícil, creo que ahí verdaderamente se puede probar el compromiso con Dios. Así es. Y lo que tú dices en esta problemática que tuvo Pedro, lo vemos en Juan 21, 15 al 19, que es realmente este momento. El experto también habló de esto. Pero ¿podrías leerlo una vez más, Marta, para escucharlo? Claro que sí. Dice Juan 21, verso 15. Después de haber comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Verso 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías tú mismo e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y verso 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto, añadió, sígueme. Recordando que Pedro era alguien impulsivo, medio impaciente, me imagino que cuando Jesús le estaba volviendo a decir y por tercera vez, ay Jesús, pero es que ya te dije que sí, o sea, la personalidad de Pedro se veía ahí a flor de piel, ¿no? Yo siento esta parte en esa pregunta, sonreí cuando estaba diciendo esa, cuando se entristeció la tercera vez que le preguntó, porque pasó una vez que pues estaba tratando de hacer una pregunta varias veces sobre algo así y la persona entre más le hacía la pregunta, más sentía que no creía eso. Ajá, Entonces, te estoy respondiendo, te estoy diciendo, ¿en serio crees que no te amo? Por eso, tú lo sabes todo, ¿no? Estás diciendo, ¿qué he hecho? O sea, sé que hice un error, perdóname, y esa tristeza era una más tristeza de una duda en sí mismo, tal vez no estoy haciendo suficiente. No una culpa, ¿no? Ajá, sé que le fallé y le preguntó tres veces como nos dijo por las tres veces que le negó. Entonces, sabía que había hecho algo, le había fallado a Jesús y esa tristeza que tiene en su corazón era por eso y eso ayudó a que él se arrepintiera que es una parte importante del amor verdadero y le siguiera tras la invitación de Jesús. Peor tantito que era en frente de los discípulos, dice que estaban todos reunidos, entonces Pedro debió haber sentido como que esa culpa, ese sentimiento de que es que me están viendo mis amigos, porque solo a mí me preguntan, porque solo a mí, no a ellos, pero pues claro, él había hecho algo totalmente diferente a los discípulos, pero esto me lleva al punto de que con este suceso de la vida de Pedro marcó su vida y lo selló para la eternidad, lo selló desde lo más profundo y cuando un ser humano, esto ya es hablando científicamente del comportamiento humano, cuando el ser humano no atraviesa por las consecuencias propias de un error que tiene, el ser humano no aprende, lamentablemente aprendemos por las malas, no aprendemos hasta que el niño pequeño le dices, no, no toques porque está caliente, lo toca, ¿verdad? Entonces es por eso que el ser humano debe pasar por estas consecuencias, este dolor, este sentimiento de culpa para poder aceptarlo, digerirlo, analizarlo y para poder aprender desde lo más profundo de su corazón y por eso le pasó esto a Pedro, porque si él no hubiera pasado por esto, él no hubiera sido un gran líder en la iglesia adventista, un pionero y no hubiera sido sellado para la eternidad, este compromiso se vuelve completamente para siempre, no sé qué piensan y yo siento lo siguiente, muchas veces preguntamos o no sé si algunos se lo han hecho a ustedes, ¿por qué me está pasando esto si estoy trabajando para Dios? ¿por qué me está pasando esto si lo único que quiero es compartir? ¿por qué me está pasando esto si no he hecho nada? o sea, no he hecho nada, vivo bien, amo a mi familia, respeto, voy a la iglesia, todo, ¿por qué a mí Señor? y es eso que mencionas, lo que le pasó tanto a Pablo como a Pedro, los dos según esto iban haciendo como ellos pensaban que era correcto, pero muchas veces lo que nosotros pensamos que es correcto no es lo que Dios tiene planeado para nosotros que sea correcto, entonces, el ser, el humillarnos, el humillarnos, Jesús nos dio el ejemplo, nosotros nos humillamos y decimos Señor, muéstrame lo que tú en verdad quieres, no es lo que yo quiera, no es lo que yo piense que es correcto, sino muéstrame lo que tú en verdad quieres para yo poder cumplir tu propósito de la mejor manera. Así es, y me trae completamente felicidad al poder aprender del amor que Jesús nos tiene y cómo podemos también tenerlo nosotros y pues para concluir nuestro gran estudio durante estas semanas, denme una frase de no más de cuatro palabras describiendo este estudio durante estas semanas. Claro que sí, yo me quedaría con la siguiente frase, ¿no? pensando en el contexto de que tenemos una misión que cumplir. Hay una frase que me gusta mucho, al comienzo de la lección la dije, que es así, Dios no tiene otras manos que no sean las tuyas para trabajar en su obra. Amén, con eso nos quedamos porque somos las manos de nuestro Señor Jesucristo en el cuerpo de su iglesia aprendiendo un poquito más cada vez de Él. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por acompañarnos y que te quedes con el mensaje de testificación por amor para nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!